El mercado de fichajes tras el cierre de la temporada de las ligas europeas activa con el paso de los días el que sin duda es el anuncio más importante en el entorno de los simuladores de fútbol, el desbloqueo general de FIFA 23, con la filtración de su nuevo logo y los primeros rumores sobre el lanzamiento de la última entrega de la saga FIFA se han avivado un sinfín de emociones entre la comunidad, ya que también se habla de la incorporación del juego cruzado al título deportivo y el acercamiento a las nuevas mecánicas en los diferentes modos de juego que forman parte de la serie futbolera, para FIFA 23 el color crema se ha apoderado de la primera imagen filtrada que hace referencia al nuevo juego de fútbol, mostrándonos que la serigrafía que llevará la portada del simulador será exactamente igual a lo que hemos visto en años anteriores, Asimismo los detalles del fondo son en color blanco y discretos, muy diferente a lo publicado en FIFA 22, donde teníamos colores llamativos y sumamente intensos, el primer adelanto de FIFA 23 fue revelado por el sitio web PlayStation Game Size, que se dedica a cubrir las noticias más importantes sobre la plataforma de Sony, Con la fecha de lanzamiento planteada y la primera señal de identidad EA prepara ya la hoja de ruta para sacar a la luz el próximo título de la franquicia, el equipo de desarrollo sabe bien que el mes de julio es el momento decisivo para enganchar a la comunidad futbolera con los rumores en torno a sus equipos, Esa traslación se suele acompañar siempre de las múltiples novedades de la saga FIFA, ya sea por un nuevo modo de juego, por las mejoras realizadas al modo carrera o Ultimate Team o por las mecánicas adheridas a la jugabilidad en los partidos, Con esos detalles planteados, sin duda el giro más radical para FIFA 23 parece ser la función de juego cruzado, y es que los primeros rumores aclaran que esta característica sería añadida al simulador para que los usuarios de PC5, Xbox, Series X y PC puedan jugar entre sí, Otra cosa que es segura es que después de esta entrega el nombre oficial del juego será EA Sports FC, un detalle que la compañía debe ampliar en los meses anteriores al lanzamiento de FIFA 23, para asegurarse que la comunidad se encuentra lista ante un cambio tan importante como el de la definición propia del juego, luego de llevar la misma nomenclatura durante casi 3 décadas, A esto debemos sumarle la información relacionada con un modo carrera en línea y la posibilidad de que el juego se vuelva free to play para plantarle cara a la competencia directa como eFootball y UFL Soccer, Sin embargo, lo que todos estamos esperando es el regreso del modo Copa del Mundo, que es un complemento que apareció en dos entregas anteriores de FIFA, y que nos permite simular nuestra propia Copa del Mundo con todas las naciones clasificadas, estadios y nuevas equipaciones, Además de esto, EA también hace un complemento para Ultimate Team, añadiendo una enorme cantidad de cartas relacionadas al Mundial, y brindándonos la oportunidad de levantar la Copa del Mundo en un torneo en línea, El primer modo se implementó en FIFA 14 para la Copa del Mundo de Brasil, el modo consistía en cartas no negociables y paquetes más baratos, lo que fue un gran éxito entre los jugadores de FIFA, que todavía claman este modo como uno de los mejores periodos que ha tenido Ultimate Team en su historia, La siguiente vez que estuvo disponible el modo Copa del Mundo fue en el 2018 para el torneo que se lleva a cabo en Rusia, EA trajo de vuelta el mismo concepto pero con algunos ajustes menores que incluían a los jugadores ícono, Aunque muchas pensaron que arruinaba la idea del modo debido a lo fácil que era obtenerlos, Y es que en lugar de jugar con equipos africanos únicos o equipos europeos, toda la comunidad tenía a los brasileños, Pelé, Ronaldinho y Ronaldo en su tridente ofensivo, A pesar de esto, el modo seguía siendo genial, y es una noticia absolutamente fantástica que una filtración haya confirmado que también veremos un modo Copa del Mundo en FIFA 23, La modalidad del mundial llegará a nuestras pantallas a finales de noviembre, Esto no es una sorpresa ya que la Copa del Mundo comienza aproximadamente al mismo tiempo, De hecho, los dos últimos complementos también se presentaron justo antes del inicio de la competición real, Sin embargo, en esta ocasión será ligeramente diferente debido a que el evento ocurre en medio del calendario de FIFA, Por lo que será interesante ver cómo la productora canadiense integra el modo normal de FIFA Ultimate Team con el de la Copa del Mundo, Ya que FIFA 23 estará en pleno apogeo para entonces. Gracias a los errores que presentó la compañía japonesa Konami con el debut del simulador eFootball, FIFA 22 fue el indiscutible ganador en el mercado, Vendiendo en los primeros días después de su lanzamiento la cantidad de 9 millones de copias en todo el mundo. A este logro hay que sumarle el hecho de que según datos de la distribuidora Steam, El título de Konami ha sido el videojuego de fútbol peor rankeado en la historia, Motivo que orilló a varios usuarios de lo que antes era Pre-Evolution Soccer a mudarse a la competencia. EA busca aprovechar al máximo el último año de su asociación con la FIFA, Es por eso que regresará en el modo de la Copa del Mundo a FIFA 23. Ahora bien, recordemos que este año es también año mundialista, Razón por la que los usuarios del videojuego deportivo tendrán la oportunidad de disfrutar del torneo internacional, Con una actualización que llegará repleta de contenido, Para darle el banderazo de salida a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Si la compañía retoma lo que hizo en FIFA 14, Dándole la oportunidad a los usuarios de armar sus propias plantillas, Basándose en las elecciones clasificadas y jugando con otras personas para intentar ganar la Copa del Mundo, Este modo de juego seguramente volverá a ser un éxito. De hecho, en los últimos años es una de las modalidades más pedidas por la comunidad, Sobre todo, después de capar el mundial de Rusia 2018, La editora solo se encargó de lanzar la actualización correspondiente que contenía el torneo internacional. Muchas son las pistas que ha ido dejando en el camino la reconocida casa productora, Para darnos cuenta de que el modo de juego de la Copa del Mundo se encuentra en desarrollo, Debido a que en la última actualización que ha liberado el equipo de EA para FIFA 22, Se han filtrado varios tifos e imágenes de aficionados que serán parte de Qatar 2022, De modo que el ambiente que se vivirá en las gradas de cada sede mundialista en FIFA 23, Será potenciado por la tecnología Hypermotion, Ofreciendo una experiencia muy cercana a la realidad. La tecnología Hypermotion permitió por primera vez integrar la captura de movimiento De 22 futbolistas profesionales a una gran intensidad en la saga FIFA. Además, el algoritmo de aprendizaje automático aprende de los 8.7 millones de cuadros obtenidos, Gracias a la captura avanzada de movimientos, Y luego escribe animaciones nuevas en tiempo real, Para recrear un futbol con realismo natural, A lo largo de una variedad de interacciones en la cancha, Ya sea un disparo, un pase o un centro, Hypermotion transforma la manera en la que los jugadores se mueven en la presente edición de FIFA. Otra pista que ha dejado en el camino la desarrolladora, Ha sido a través del reconocido cronista Fernando Palomo, Quien fue elegido en el año 2013 como la voz oficial de FIFA, Y junto a Mario Kempes nos han acompañado en las versiones más recientes del simulador futbolístico, Y aunque siempre tratan de renovar algunos comentarios para darle más variedad al juego, Los nombres de los futbolistas se mantienen estáticos. A través de un video de TikTok, Fernando Palomo dio un vistazo rápido de cómo sucede esta magia dentro de FIFA 22 y sus versiones anteriores, Pues como ya les comenté, muchas de las voces y nombres se reutilizan año con año. El comentarista de origen salvadoreño, Reveló que suele dedicarle de 3 a 4 horas al día, Para avanzar en muchas de las grabaciones para el FIFA, Pues van variando dependiendo del modo de juego, Ya que no es lo mismo lo que se dice en Ultimate Team, A lo que ocurre en el modo carrera. En el corto video donde aparece la lista de lo que tiene que grabar para la serie FIFA, Se puede apreciar que el comentarista de ESPN, Se encuentra trabajando en los comentarios de FIFA 23, Ya que en una de las líneas de texto, Se alcanza a ver que menciona el estadio All Bait, Es una de las sedes elegidas para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por supuesto, nada de esto se ha confirmado aún, Pero es un rumor que ya comenzó a expandirse, Debido a que hay pruebas muy contundentes, De que el modo Copa del Mundo será incluido a FIFA 23. Lo que sí se sabe, Es que este año EA tendrá una gran competencia en el mercado, Ya que de entrada, E-Football promete regresar con nuevas licencias, Con el fin de reconquistar a sus aficionados. Asimismo, Un nuevo videojuego de fútbol, Podría llegar en otoño de este año, Bajo el título UFL Soccer, El cual, De acuerdo con lo que se ha informado, Será free to play, Y cuenta con un viejo embajador de FIFA, Me refiero a Cristiano Ronaldo. EA, Parece querer cerrar bien su último título, Con el nombre de FIFA, Para dar paso a una nueva era, Con el lanzamiento de EA Sports FC, De momento, No se conocen más detalles al respecto, Pero queda claro, Que su relación con la FIFA, Ha terminado, Y no en muy buenos términos. La pregunta que nos hacemos es, ¿Podrá EA, Superar los números, De FIFA 22? Ahora la baraja de posibilidades, No juega mucho a su favor, Con toda la competencia que habrá, Y las licencias, Que ya perdió. Y bueno, Eso fue todo, Por el día de hoy, Si te gustó el video, Regálame un like, Si aún no te has suscrito, ¿Qué estás esperando? Y de paso, Activa la campanita, No olvides seguirme, En mis redes sociales, Para estar al tanto, De todo lo que sucede, Con la franquicia FIFA, Si estás aburrido, Y no sabes qué hacer, Te dejo estos dos videos, Para que te distraigas un rato, Nos vemos, En la próxima entrega, Gracias por ver el video.